Desde Montreal, las cosas se han vuelto locas. Mi hermano puede encontrarse conmigo en medio de este ring. Lo que sea que necesite sacarse del pecho, puede mirarme la cara y decírmelo. De hermano a hermano, yo sé que estás indeciso. Sé que estás herido. Y cuando te duele a ti, me duele a mí, Us. Yo siempre, siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Así como yo, necesito que estés aquí para mí, en este momento. Ahora mismo. No estoy aquí para pelear. Yo sé que quieres hablar con Jay. Yo necesito hablar contigo. Porque cada vez que te escucho usar esa palabra, hermano, eso me rompe el corazón, hombre. Porque eso es lo que tú eras para mí. Tú me respaldaste en el linaje desde el día uno. Pero cuando las cosas se fueron al sur en Royal Rumble, tú me tumbaste sin pensarlo dos veces. Eso duele. ¿Quieres echarme la culpa a mí? Fuiste tú. Tú tenías esa silla en la mano. Tú fuiste el que apretó el gatillo. Tú fuiste el que tomó la decisión. Me pisaste a mí. Y pisaste a Jay. ¿Qué se supone que hiciera yo? ¿Ah? Tú tomaste la decisión. Y yo hice lo que tenía que hacer. Eso es lo que hace la familia. Pero ¿sabes qué? No hace la familia. No traicionan. Déjame decirte qué más no hace la familia. No te hacen probar tu lealtad semana tras semana. No te manipulan como lo hizo Roman Reigns conmigo. Como lo ha hecho Roman Reigns con tu gemelo. No por semanas, no por meses, por años. Sé que sabes que lo que digo es verdad. Jay Uso está aquí. Jimmy fue directamente por Sami Zayn. Simplemente nos quedamos con más preguntas. ¡Vamos! La familia hispana comenzó el programa de la ecuación perfecta. Acción, emoción, diversión, superestrellas y en perfecto español nosotros somos... Y Marcelo Magillaman Rodríguez desde Grand Rapids, Michigan. Esto es Monday Night Raw, camino a WrestleMania. Y como sabemos, la cosa está bastante complicada. Camino al escenario más grande de todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de comenzar en este camino a WrestleMania! ¡Oh! ¿Y qué? Oye, la siguiente contienda es una por equipos pautada. Una que irá presentando primero a Solo Sikoa y a una mitad de los campeones en pareja de WWE. ¡Jimmy! ¡Uso! ¡Uso! Y me está dando trabajo decir las palabras. Presentar a Jimmy, CJ, haciendo equipo con Solo. Y después se habla de resquebarajamiento, de grietas en el linaje. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues por eso. Mira, esto me preocupa muchísimo, pero me preocupa mucho más lo que pueda pasar el viernes. Porque el jefe privado va a regresar a SmackDown a resolver los rollos. Y eso implica directamente el hermano que está ausente esta noche. ¿Qué rayos pasa con Jay? ¿Sammy realmente lo hipnotizó? Bueno, esto es familia y Sami Zayn fue parte de esa familia, pero énfasis en el juez. Ahora, lo de sangre es en serio cuando se habla de Jimmy, Jay Uso y Jay no está aquí, claramente. ¡Grand Rapids! ¡Grand Rapids! ¡El linaje! ¡Ahora está en su ciudad! Y ese linaje está incompleto, pero bueno. Yo sé lo que están pensando, vi las publicaciones y los tweets, todo el mundo está hablando de que hay problemas en el linaje. Como que el linaje tiene grietas. Ajá. Desde afuera, mirando hacia adentro. Te aseguro que se luce de esa manera, pero cuando se viene de una familia y se tiene una familia y un hombre a la familia, ustedes saben que la familia pelea todo el tiempo. ¿Cuál es la opinión de Solo? Digo yo, porque su rostro inamovible. En las mejores familias suceden esas cosas. Pero el universo grita el nombre de cierta superestrella aquí y no están hablando de familia, tal vez de ex-familia. Sami, ¿eh? Sami, ¿eh? Miren esto. Si vienes a fastidiar a un miembro del linaje, vienes contra todos. Todo el mundo pensó que había grietas en el linaje. Por ejemplo, Kevin Owens y Reggie Rumble. ¿Ustedes piensan que él se anotó una a favor del linaje? No. Sami Zayn. En el Elimination Chamber. En su propia casa, Montreal. ¿Ustedes piensan que él se anotó una sobre el linaje? No. No. Y su amigo, Cody Rhodes. Y a rabiarse escucha el nombre de Cody Rhodes, la pesadilla estadounidense. El ganador de la batalla real 2023 que retará a Roman Reigns en WrestleMania. En WrestleMania. ¿En WrestleMania? ¿Ustedes piensan que él se va a anotar una sobre su jefe de rival, Roman Reigns? ¡Wow! El universo parece pensar que eso es lo que va a pasar. ¡Hell no! ¡Demonios no! Y hablando del jefe rival de ustedes, él va a estar aquí este viernes para recordarle a todo el mundo quien manda en SmackDown. Pero esta noche, mi hermanito y yo, el ejecutor Solo Sikó, estamos aquí para recordarle a todos quienes mandan en Raw. Así que todos en esos vestidores, SmackDown y Raw. Bueno, él dijo que está aquí con el hermanito. Y aquí vienen dos panas que son como hermanos. Oye, la ejecución de este hombre dentro de la Cámara de la Eliminación, impecable. De Angelo Duckins, The Street Profits. Son Montez, por De Angelo Duckins, The Street Profits. Sí, sí, se lució Montez. Se lució. Parece que está bastante bien porque está moviendo las caderas, anda. ¡Green Rapids! No puedo evitar hacerlo, pero bueno, ¡Green Rapids!